Bienvenidos a la sala Ignacio Domeico de la Casa Central de la Universidad de Chile, lugar donde hoy realizamos la inauguración de la segunda versión de la Semana de las Pedagogías que desarrollaremos entre el 9 y el 13 de noviembre con el objetivo de relevar diversas iniciativas en el campo de las pedagogías y de la educación y además el lanzamiento del programa transversal de educación de nuestra universidad, una articulación y fortalecimiento de las distintas iniciativas en educación y formación de profesores y profesoras que se desarrollan en nuestra Universidad de Chile. Queremos agradecer muy especialmente a las autoridades que nos acompañan, el doctor Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile. Saludamos también a la profesora Rosa Deves, vicerectora de Asuntos Académicos, al señor Juan Cortés, vicerector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. También agradecer la presencia de la profesora María Eugenia Góngora, decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, el profesor Roberto Ceituno, decano de la Facultad de Ciencias, el profesor Víctor Cifuentes, decano de la Facultad de Ciencias, Roberto Ceituno, decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Me disculpa, se me pasó la letra hacia el otro lado. También agradecemos a la profesora Clara Luz Cárdenas, decana de la Facultad de Artes que nos acompaña, muy especialmente también al señor Rafael Correa, rector de la Universidad de O'Higgins, también al rector del Instituto Nacional, profesor Fernando Soto, está también entre nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludamos también, muy especialmente, a representantes de embajadas, también a representantes del Ministerio de Educación, directivos de liceos y escuelas, académicos y académicas, estudiantes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. En el marco de la Semana de las Pedagogías de la Universidad de Chile, que nació el año pasado como una actividad en la Facultad de Filosofía y Humanidades, con el apoyo de otras unidades académicas del Campo Juan Gómez Millas, y que reúne a distintas iniciativas de carácter público, dirigidas a la comunidad universitaria, y también a profesores, profesoras y estudiantes de establecimientos educacionales, entre ellos debates académicos, foros y actividades culturales, que tienen como eje la educación pública, lanzaremos en esta jornada el Programa Transversal de Educación. Como Universidad de Chile, tenemos el desafío de fortalecer un modelo de formación inicial y continua de profesores, así como la generación de conocimiento en el área de la educación, que sitúe como subobjetivo principal la recuperación de lo público en general y de la educación pública más específicamente. Este reto implica hacerse cargo con perspectivas innovadoras y creativas de la crítica instalada en nuestra sociedad sobre la estructura del actual sistema educativo. También requiere de una universidad involucrada en los procesos de formación de profesoras y profesores, de una definición reflexivo-crítica de la profesión docente y de una apuesta por una investigación educativa centrada en la formación docente y en las prácticas pedagógicas que favorezcan la construcción de una ciudadanía democrática. Para inaugurar esta Semana de las Pedagogías y conocer más sobre el Programa Transversal de Educación, dejamos en este podio al rector Enio Vivaldi. Hola a todos, bienvenidas a todos. Saludo a la profesora Rosa de B, vicerectora de Asuntos Académicos, al profesor Juan Cortés, vicerector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, a la profesora María Eugenia Góngora, decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, al profesor Víctor Cifuente, decana de la Facultad de Ciencia, al profesor Roberto Aceituno, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, a la profesora Clara Luz Cárdenas, decana de la Facultad de Artes, al profesor Rafael Correa, rector de la Universidad de O'Higgins, a la profesora Beatriz Avalos, premio nacional de Ciencias de la Educación 2013, al profesor Iván Núñez, premio nacional de Ciencias de la Educación 2015, al profesor Fernando Soto, rector del Instituto Nacional, a los señores integrantes del Senado Universitario aquí presentes, a los señores representantes del Ministerio de Educación, a los representantes del Cuerpo Diplomático, autoridades universitarias, comunidades universitarias, invitadas especiales, amigas y amigos. Es un privilegio y es un motivo de una tremenda satisfacción y una transmisión de un espíritu de gran optimismo y a la vez de asumir una gran responsabilidad por parte de nuestra universidad. Y es en ese ánimo que quiero dirigir estas palabras que tienen que ver con una presentación del programa transversal en educación. En primer lugar, el tema que se discute, el tema de la educación, es probablemente un tema en que la universidad realiza, como ningún otro, su propia tarea que para nosotros es el mandato fundacional de contribuir de una manera decisiva a lo que es el desarrollo del país y es ser un líder, tener una opinión. Hay una cita muy bonita, muy amarga, pero a la vez muy bonita, de Niels Bohr, que en un momento desencantado por la poca receptividad que tenía en su idea en un momento en que se estaban discutiendo cuestiones básicas de la física. Bueno, él tenía razón entre paréntesis, digamos, pero al margen de eso, en ese momento, de esa áspera discusión, él era muy, muy combatido y muy resistido. Y él tiene una frase que es muy amarga, dice, mire, nunca una persona se transforma en otra. Dice, la verdad es que lo único que importa no es tanto tratar de convencer a los otros, lo que verdaderamente importa es ser escuchado por los jóvenes. Porque ahí es donde se da la verdadera batalla por la imposición, por la aceptación de determinada idea. Y dice, bueno, a mí lo que me importa, y tiene una frase muy linda, dice, el que posea la juventud posee el porvenir. Y esa frase marca el espíritu con que se enfrenta la educación. Porque uno dice, el modelo de sociedad, el modelo de persona, el modelo de interacción entre los seres humanos, con que las generaciones se van formando, es lo que en definitiva va a determinar todo lo demás. O sea, qué tipo de tecnologías vamos a implementar, qué tipo de sistema de salud, qué tipo de constitución. Cualquier cosa que hagamos después en el ámbito de la universidad, en el ámbito de las distintas tareas que nos emprendamos, área, lo silvio-europecuario, lo que ustedes quieran en que estemos trabajando como universidad, va a tener como si ustedes quieren, por hacer una metáfora que no pretende originaría alguna, una arcilla ya de alguna manera hecha, digamos. O sea, va a haber una sociedad que de alguna manera está con una determinada, si ustedes quieren, forma, valores, principio. Y el impacto es global. O sea, qué duda acá, habría que ser demasiado, demasiado, demasiado miope, o demasiado incapaz de establecer relaciones o articulaciones algunas para no aceptar, por ejemplo, que uno de los grandes, grandes problemas que a juicio cualquier encuesta lo siente como tal la población chilena es el problema de la delincuencia, el problema del robo del orden. Bueno, qué duda cabe que eso es algo que está profunda y casi yo diría totalmente determinado por cómo cada individuo siente el grado de cohesión que tiene para con el prójimo. Cuáles son las oportunidades que le estamos dando a los jóvenes para que se desarrollen de una manera que a nosotros nos parece válida desde el punto de vista de su interacción social. En otras palabras, no hay problema que uno no vea como el problema político que está sobre la mesa, como el problema que convoca la opinión pública, que no esté primariamente determinado precisamente por cómo se formaron las generaciones de jóvenes que pasaron por los sistemas educacionales. En ese contexto, la idea de una educación pública es una idea que nosotros hoy día hemos relevado, hemos cantado al aire, digamos, y hemos expuesto como un valor que es insustituible a la hora de pensar en un proyecto de nación, de país, de pueblo. Hemos agregado que a ese concepto de educación pública tenemos que agregarle un concepto de valores que ratifiquen nuestra adhesión a la democracia como un método profundamente sentido y que debe traducirse en cada actitud de interacción personal entre las personas que habitan el país. Que pensamos, por ejemplo, que el respeto a las regiones es algo que debemos recuperar, reconquistar y reimponer, que entendemos que hay un agrado de autonomía en la economía, en la geografía humana que hay en cada región del país. Y que son valores que solamente la educación pública en todos sus niveles va a ser capaz de transformar en una fuerza que tenga que ver con nuestro desarrollo socioeconómico y social. Creo que, si ustedes quieren, contrario a censo, si alguien quería hacer algún cambio relevante en otro sentido en la sociedad chilena, bueno, una de las movidas más obvias era quitarle a una universidad con las características de la nuestra tan única en el concierto de lo que son las universidades o como modelo de universidad con un sentido tan arraigado de compromiso con su país, era quitarle precisamente a esta universidad romper aquí una vía muy importante de transmisión de valores para con las nuevas generaciones. Por lo tanto, independientemente que se pueden argumentar cosas que realmente son casi argumentos pueriles como una suerte dentro de la mentalidad de aplicar ciertos valores propios de las empresas y de la industria a la educación y comenzar a hablar de la industria y la educación. Y en ese contexto uno podría decir que a lo mejor la Universidad de Chile era demasiado grande con una especie de monopolio y que había entonces que cercenarla para facilitar una libre competencia entre universidades. Cosa que obviamente se dice entre otras muchas cosas porque ese mismo criterio no se explicó en muchas otras universidades que estaban en instrucciones semejantes. Yo creo que no hay que ni siquiera que molestarse en expandir razonamientos, digamos, o argumentos para entender por qué a esta universidad se le quitan las pedagogías. Y se le quitan las pedagogías también. Me remito ahí a una observación muy interesante y quienes tuvimos la fortuna de escuchar al presidente del Consejo de Ministros de Italia. Él defiende una idea muy bonita. Decía en el ámbito del terrorismo muchas cosas de este tipo. Muchas veces las universidades son el centro que se buscan y es precisamente porque tienen un símbolo cultural muy fuerte que en el inconsciente de la población se atribuye a esa universidad. Y en ese contexto entonces ya pareciera que la destrucción de seguir con una universidad de Chile que tuviera un instituto pedagógico en el cual fuera como lo más notable y granado el pensamiento intelectual. Pienso en las ciencias sociales pero pienso en el conjunto la actividad intelectual del país en una tradición que ve las humanidades que ve que se hace responsable por la tradición literaria del país y de la región etc. En todo ese contexto creo que el simbolismo no escapa a nadie de lo que implicaba la destrucción de este aspecto tan 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 central tan en la médula misma de lo que era la Universidad de Chile. Y en ese contexto entonces se explica esta separación. Por lo tanto yo creo que hay pocos actos más profundamente políticos que uno que se dio quizás de una manera espontánea y como suelen ocurrir con estas cosas no necesariamente pasan por una especie de predeterminación o propósito que cada uno haga pero como esta Universidad casi si me permiten la metáfora así como por las rendijas de las piedras las enredaderas van encontrando camino para buscar el sol este fototropismo si ustedes quieren de los intelectuales de la gente afín a la Universidad hizo que fuera surgiendo esta preocupación y esta necesidad de reconstruir al interior de la Universidad ya un rol en la pedagogía y eso me parece que es lo más valioso y habla quizás mucho más ya quizás ese gesto disperso a lo mejor tiene tanto más valor que el gesto concreto que estamos haciendo hoy día de echar a andar el programa transversal en educación y eso se traduce entonces en que se crea el Departamento de Estudios Pedagógicos se van creando progresivamente carrera se mantiene desde los parvularios la formación de profesores para educación básica y se van creando una cosa del destino quizás le da un sello a la formación de profesores empezando ahora en los que tienen que ver con las distintas disciplinas muy especial porque permite ya un muy fuerte vínculo con la Facultad de Ciencias con la Facultad de Ciencias Sociales con la Facultad de Humanidades lo cual le da pienso un nivel altamente deseable altamente motivante un nivel que creo yo coloca en el plano que le corresponde que le pertenece que nunca nunca debería sentirse amenazada a dejar a las pedagogías con lo mejor que haya en el conocimiento y en la frontera tanto de la parte de lo epistemológico de cómo uno va construyendo nuevo conocimiento en los distintos ámbitos como ser herederos de toda una tradición digamos que en la universidad existe y es por eso que es tan tremendamente importante que estas nuevas formas de entender la pedagogía disciplinar o esta nueva estructura mejor dicho o esta nueva estructuración de la pedagogía pase por este trabajo conjunto fantástico digamos que nos orgullece a todos que han llevado adelante la Facultad de Filosofía y Humanidades la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias y en la cual por supuesto tienen cabida muchas otras y van a tenerlo digamos como la Facultad de Arte u otras áreas en las cuales esperamos complementemos lo casi nada que nos va quedando ya para completar el conjunto de pedagogías que pudiéramos querer ofrecer como universidad y eso me parece que es extraordinariamente relevante la forma que se dio por otra parte en cada una de estas instancias ha habido investigación y yo quiero destacar también como una forma que en retrospectiva no haberlo tenido hubiera sido como negarnos a nuestro rol en el país la extraordinariamente exitosa gestión que se llevó a cabo para tener un centro de estudios avanzados en educación y que es creo una de las instancias que mejor récord pueden mostrar en nuestra universidad en términos de la calidad de los pergaminos que pueden mostrar sus integrantes como también de un extraordinario éxito tanto en el impacto que han tenido sus propuestas al interior del país como en la investigación que ha realizado la posibilidad de generar recursos y establecerse y es por ello entonces que en tres facultades y en este centro aparece una capacidad de efectuar acción en el ámbito de la educación que es extraordinaria y que enorgullece a esta universidad respecto a esto yo muchas veces quien habla en nombre de una institución o quien tiene el deber de hacerlo muchas veces se dirige desde la institución hacia el exterior y habla por la institución dirigiéndose al país al gobierno al parlamento al ministerio ya a un a un servicio o lo que fuere pero hay veces también que creo que corresponde que quien representa la institución se dirija no al mundo externo sino que también al resto de la institución o a las otras instituciones y es por eso que yo creo que dentro de la institución misma quiero yo referirme a estas tres facultades y a este centro ya como cuatro instancias a las cuales la universidad en su conjunto le está profundamente agradecida por lo que han hecho en un área que es repito vital para los intereses de la universidad por cómo lo han hecho y cómo han permitido que esto converja pensamos que junto con el programa transversal de educación que se forma pensamos que en el mismo proceso y creo que lo que estoy diciendo lo estoy diciendo porque creo transmitir por supuesto no una simple apreciación personal sino que una aprobación institucional que ya se expresó el martes pasado cuando en una reunión del consejo universitario se trataron en forma conjunta este tema del cual estoy dando cuenta aquí resumidamente que es el programa transversal de educación como también una cosa obvia que es la institucionalización de este grupo de investigadores extraordinariamente competentes de la cual la universidad está muy muy orgullosa que son quienes configuran el centro de estudios avanzados en educación y que pretendemos y aspiramos y creo que es un acto de justicia elemental que hoy día pasan a constituir un instituto de rectoría y pasa a constituir entonces un instituto que continúe con la labor del nivel que está haciendo y ahí destaco lo que ha hecho Rafael Correa Alejandra Misala y todos los investigadores veo a y a muchos otros acá y que creo que es un motivo por el cual si me permiten creo que la universidad les agradece a ustedes lo que cada uno ha hecho las tres facultades y al instituto ya son un motivo de orgullo y de reconocimiento por el resto de la universidad me parece entonces que el inicio de este programa marca un momento un impulso digamos para el trabajo de la proyección de la universidad excepcional y quiero sencillamente destacar algunos aspectos que va a traer la posibilidad de coordinar y fomentar la educación desde esto recogiendo nuestras más caras tradiciones y recogiendo también ya lo que ha sido la perspectiva de proyectar ya este trabajo como continuación de lo que históricamente ha constituido el rol de la universidad por la educación pública mencionamos a Amanda la Barca mencionamos a toda esa generación de gente que hizo la educación pública en Chile nos parece entonces que el programa transversal de educación en resumen en primer lugar va a tener un rol clave en la formación de profesores en toda la disciplina tal como la en la formación inicial y muy importantemente y aprovecho de saludar el esfuerzo que se ha hecho en el campo Gómez Millas aprovecho también de saludar que el campo Gómez Millas donde están radicadas las tres facultades que he mencionado han tenido un rol muy importante como catalizador y como instancia como también generador de un ambiente que es tan importante en una universidad que permita desarrollo de esto pero quiero también destacar destacar en forma muy precisa el esfuerzo que se ha hecho en cuanto a generar una plataforma para que tengamos una educación continua y podamos tener un perfeccionamiento del profesorado chileno que se dé en forma permanente con no solamente las mejores tecnologías sino que las mejores ideas también de cómo lograr su objetivo y que esto tiene que de alguna manera encarzarse incrustarse con lo que el país reclama en cuanto a mantener no solamente dar un nivel de estudiantes muy buenos como son los que han ingresado a nuestro programa sino que mantener un nivel adecuado a lo largo de toda su carrera de su formación profesional dar opciones de participar en proyectos de hacer interesante de llevar la investigación como se ha dicho no solamente una cosa de laboratorio que tiene que ver con aprendizaje de individuos la investigación debe ser algo que hagamos mancomunadamente en todo el país y es por eso entonces que es tan importante vincular este esfuerzo por la formación inicial y la formación continua de los profesores con nuestro posgrado en esta área sin lugar a dudas un objetivo fundamental es reforzar nuestros magísteres y generar un doctorado en educación y eso yo creo que va a ser un tema tremendamente importante un gran desafío para este programa transversal de educación enseguida el fortalecer nuestro propio cuerpo de académicos pasa a ser un objetivo clave en conjunción con el desarrollo de la investigación y eso es otro objetivo que se plantea este proyecto y pensamos que el trabajo con los colegios va a ser muy muy importante o sea que tengamos liceos que estén trabajando con nosotros desde luego ya el ISUCH el liceo ya Manuel de Sala nuestros vínculos históricos con el Instituto Nacional y con todos los liceos emblemáticos con liceos que vayan mayas de nuestra de nuestra ciudad y de nuestra región creo que es un tema tremendamente importante porque genera un vínculo entre lo que es la formación a nivel de la universidad de los profesores con lo que es la práctica real eso en todas las áreas en todas las disciplinas esta universidad que estando tan separada geográficamente es tan parecida en todos los sectores en su alma si una cosa la caracteriza precisamente en todas las áreas sean los abogados sean los médicos sean los ingenieros es que como ninguna otra coloca al joven en lo que es la realidad del país mismo y es por eso que eso tiene una contraparte obvia en el área de la educación en nuestro vínculo con los liceos con los establecimientos los cuales se ejerce y se da la educación parvularia básica y media en su conjunto y eso yo creo que va a ser tremendamente importante y por último ya señalo el vínculo que esperamos este programa tenga como gran líder como gran líder de rearticular un sistema de educación pública eso implica un sistema de educación pública articulado en lo vertical como digo vaya lo parvulario básico y la enseñanza media como también el tremendo deber que tenemos de reconstruir un sistema universitario de universidades estatales creo que es una gran tarea creo que es muy difícil pensar en una universidad de Chile que vaya a volver a estar a la cabeza y que vaya a estar tirando digamos el desarrollo del país si no la vemos en el contexto de un gran sistema universidad estatal que sea capaz de suplir las necesidades de cada área del país y yo creo que este programa de educación es un programa con una oportunidad obvia única excepcional para pensar no es casualidad que esperamos que no sea casual que Rafael vaya a estar a cargo de una universidad regional y que de ahí vamos a seguir con relaciones muy estrechas pero yo creo que este vínculo entre este programa y que asuma el liderazgo de la educación en el país creo que va a ser una cosa clave digamos y creo que es una oportunidad única y creo que lo va a tener el rédito más importante en definitiva lo que estamos hablando y de lo que estamos hablando una vez más es cómo va a ser Chile dentro de algunas décadas es una responsabilidad enorme que tenemos nosotros es la razón de ser que tiene una universidad y es lo que nos ha convocado a todos a esta jornada y yo quiero agradecer muy sinceramente en nombre de la universidad a todos los protagonistas que hicieron posible la formación de un programa transversal de educación que estamos seguros va a generar un nuevo ambiente en la universidad y en el país y es algo que el desarrollo social, cultural, económico en los servicios de nuestra patria va a validar y va a reconocer en el futuro como un paso crucial en lo que es el restablecimiento de un país más solidario un país más preocupado un país comprometido con la democracia y un país en el cual seamos capaces de ponernos muy por encima de algunas cosas más mezquinas que han caracterizado quizá estas últimas décadas y que nos permita como quisiéramos recoger lo mejor que tiene la juventud cuando mira con esperanza al futuro cuando está construyendo su vida y nosotros seamos un factor que ayude a ese proyecto de cada joven chileno muchas gracias agradecemos así las palabras del rector Enio Vivaldi y para continuar con esta inauguración de la segunda semana de las pedagogías y este lanzamiento del programa transversal de educación de la universidad de Chile vamos a invitar a continuación a nuestros panelistas a que pasen por favor a nuestra testera nos acompañará esta mañana la profesora Beatrice Ábalos premio nacional de ciencias de la educación 2013 y también el profesor Iván Núñez premio nacional de ciencias de la educación 2015 a quien agradecemos profundamente que hayan querido acompañarnos en esta jornada va a moderar este panel el profesor Ernesto Águila director del departamento de estudios pedagógicos de la facultad de filosofía y humanidades de la universidad de Chile muy buenos días a todos quisiera bueno manifestar también nuestra satisfacción por este momento en el cual la universidad de Chile da un paso significativo en el desarrollo de su institucionalidad en el campo de las pedagogías y lo hace además en un momento en que de una u otra forma el país trata de abrir paso nuevamente a un renacimiento de su educación pública por ello quisimos en el inicio de esta segunda o en la inauguración de esta segunda semana de las pedagogías junto con con esta presentación que hace la universidad de su programa transversal de educación iniciar esta semana con una reflexión sobre cuáles podrían ser las viejas y nuevas señas de identidad de la educación pública chilena y bueno y para eso contamos con dos expositores de lujo la profesora Beatriz Ávalo Premio Nacional de Educación 2013 quien ha consagrado su trabajo académico y de investigación a la profesión docente a la formación inicial continua pero al concepto mismo de profesión docente y por otro lado al profesor Iván Núñez Premio Nacional de Educación 2015 que bueno yo creo que es una de esas personas en las cuales se cruza la biografía con la historia de la educación chilena y de los movimientos pedagógicos de manera muy particular un verdadero maestro para muchos de nosotros así que bueno sin más preámbulo y teniendo como eje poder reflexionar en esta mañana sobre cómo vamos a ir entendiendo la educación pública cuáles van a ser esas señas de identidad les quiero dar la palabra un aviso así de moderador en algún momento es posible que el rector deba retirarse me dijeron no es un desaire es un es cuestiones de agenda y la vice rectora también pero tienen una agenda que los obliga a eso así que bueno le doy primeramente la palabra a Beatriz muchas gracias muchas gracias por la invitación autoridades colegas creo que este es un día importantísimo para la universidad de Chile como dijo el rector para la resucitación de la pedagogía y de la educación como centro fundamental de la actividad de la universidad yo quiero referirme a la relación que hay entre esta esta nueva digamos esta iniciativa de coordinación que espero se convierta en un en un señero muy importante a la educación en Chile quiero referirme al proyecto de ley que acaba de entrar a la a la discusión parlamentaria y que crea un sistema de educación o recrea el sistema de educación pública esto constituye un hecho de trascendental importancia porque es un paso decisivo para desmontar el sistema inequitativo de educación que estaba destinado a disminuir gradualmente el impacto del sistema estatal que era parte de la historia y de la tradición de Chile el proyecto de ley quizás no incluye todo lo que se necesita para fortalecer un sistema público por ejemplo no altera el sistema de financiamiento vía vouchers no delimita bien el rol de las comunidades escolares en su gestión y mejoramiento pero constituye un paso importante que proporciona estructuras junto con aquellas entregadas por la ley de inclusión y el proyecto de desarrollo profesional docente para empezar a construir una nueva educación verdaderamente pública quisiera contribuir con algunas ideas a lo que creo que es la tarea que dentro de la Universidad de Chile y especialmente el programa transversal le compete para ayudar a mover este proyecto lo primero a mi juicio es comenzar a realizar un ejercicio en la comprensión del concepto de educación pública a lo que trataré de contribuir algunas ideas hoy día muy esquemáticas porque necesitan mucho más tiempo para pensar y analizarlo luego sugeriré algunas tareas que podríamos realizar como programa transversal para la difícil y progresiva tarea que supone este mejoramiento de la educación pública hay diversas maneras de definir lo público y desde allí su relación con las finalidades y los procesos educativos una de ellas entiende lo público como aquello que expresa al pueblo y a la educación como un derecho de ese pueblo la que debe ser organizada y garantizada por aquellos que la representan desde esta perspectiva y a propósito tuve que leer un texto relacionado con John Dewey y que volvió a mi mente las ideas de ese gran educador que incluyó mucho en la historia de la educación en Chile a comienzos del siglo no pasado sino que es decir al comienzo del siglo pasado correctamente la educación debe estar al servicio de la democracia o de la ciudadanía informada y es tarea del Estado como garante de la democracia recoger los tributos necesarios para financiar y asegurar un sistema de calidad que incluya a todos la educación pública por tanto en primera instancia la entiendo como aquella que organiza y financia al Estado y al Estado como la entidad que en conjunto con los actores del sistema educacional se preocupa por la calidad relevancia y equidad de los procesos educativos enseguida dado que hablamos de una sociedad democrática entiendo que el ambiente lo público reconoce y valora los distintos orígenes de raza de base sociocultural las diferencias que se producen por mayores o menores capacidades las creencias las distintas capacidades y potenciales intelectuales y físicas de los ciudadanos desde esa perspectiva entendiendo parafraseo aquí el premio Nobel a Marti CEN que es tarea de la educación en general y de la educación organizada en particular proporcionar los instrumentos para que cada uno desarrolle sus capacidades y se prepare para ser un ciudadano constructivo en la sociedad por tanto es concebible entender a la educación pública como aquella que si bien se ofrece a todos puede incluir modalidades distintas según capacidades creencias y otras diferencias dentro de un marco común acordado de modo de hacer avanzar la justicia social o participar como lo dijo Dewey en la construcción y reconstrucción y eterna reconstrucción de una genuina democracia también es concebible una definición más estricta que señale que el término educación pública incluye solo aquella educación organizada que es financiada y administrada por el Estado en forma gratuita y no selectiva y que se distingue por su calidad y capacidad de desarrollar el potencial de los ciudadanos de todos los ciudadanos como individuos y miembros de la sociedad democrática lo que no es concebible o es un contrasentido en el marco del concepto de educación pública es que opere con instrumentos de mercado competitividad selección cobros pues restringe para todos las oportunidades de acceder a un nivel aceptable de educación y acorde con las potencialidades de cada individuo esta es la situación actual del sistema educacional que se trata de revertir con las nuevas leyes recrear un sistema de educación pública en el sentido estricto de aquella educación que se imparte en lo que hoy es el actual sistema municipalizado requiere mucho más que lo que asegura la ley aunque si se aprueba habrán condiciones para comenzar un proceso de mejoramiento en esto creo que como educadores y como universidad de chile tenemos un rol sugiero lo siguiente primero como universidad y en nuestra calidad de programa transversal de educación debemos abogar por el posicionamiento de una educación pública para todos y denunciar con fundamento los instrumentos que continúan y continuarán siendo instrumentos de clasificación y competencia es decir entender como principio rector movernos hacia una sociedad justa y reducir la injusticia nos compete por tanto participar en la educación y en acción perdón en la discusión y en acciones relevantes para advertir respecto a las situaciones en que las capacidades de las personas puedan verse menoscabadas o disminuidas por injustas formas de discriminar por ejemplo mediante evaluación o currículos escolares restrictivos para lo cual se requiere de razonamiento informado y suficiente aporte yo diría emocional segundo frente a las necesidades de mejorar la calidad bastante baja de la educación pública hoy día debemos originar e investigar propuestas de cambio educativo que consideren con diversidad matices la complejidad de la sociedad del conocimiento la persistencia de desigualdades graves en el país las necesidades internas de desarrollo social y económico y la importancia de abrirse al mundo especialmente al mundo menos desarrollado tres estas propuestas debieran reflejar no solo el pensamiento y la investigación de académicos en forma individual de los que hay muchos en la universidad sino que debiera surgir concretamente de un ámbito práctico de la educación asentada en la universidad entiendo por ámbito práctico el que se ubica en la formación de profesores y profesoras de todos los niveles tanto inicial como desarrollo profesional continuo entiendo también como ámbito práctico la educación al conjunto humano que realiza investigación como también a quienes experimentan y buscan mejores formas de organizar el sistema educativo y las escuelas y a quienes analizan crítica y comparativamente los instrumentos educacionales como el currículum la evaluación y las formas de enseñanza y liderazgo entiendo también como ámbito práctico de la educación el que prefigura nuevos caminos en todos los ámbitos de la educación a partir del análisis de políticas la consideración de experiencias e investigación internacional y lo hace no sólo para concitar acuerdos sino también para mostrar otras visiones es decir un ámbito donde las ciencias de la educación se encuentran con la acción educativa práctica de la educación y donde se reconoce la educación como ciencia y como arte como lo posicionara Herbert y lo planteara admirablemente en un libro mucho más reciente Sarazón como arte de la educación como arte del buen desempeño del performing arts de la actuación para que la universidad desarrolle esta práctica de la educación a la que me refiero necesito un espacio de conversación y de acciones conjuntas desde las distintas unidades del programa transversal desde la formación inicial docente es posible vincular estrechamente a los formadores y a los futuros profesores en acciones que contribuyan a suscitar mejoras en las prácticas de enseñanza y el clima de las instituciones escolares cosa que me consta realizan profesores del TEP por ejemplo con los que algunos de los cuales he podido trabajar en proyectos interesantes de relación escuela práctica e investigación desde la investigación del CEA es importante que como investigadores le robemos tiempo al trabajo más académico de producción y elijamos una escuela para influir y apoyarla en su cambio es decir estoy sugiriendo buscar formas de desmercantilizar el apoyo y más bien construirlo en colaboración finalmente se me ocurre que una manera de compartir y lentamente dejar de lado las resistencias y desconfianzas que han marcado lento proceso de convergencia a lo que hoy es el programa transversal sería tener entre ahora y fines entre hoy diría y fines del próximo año dos instancias en que como comunidad comprometida con el mejoramiento de la educación pública compartamos nuestras acciones logros y también lo que no hemos podido hacer muchas gracias muchas gracias Beatrice bueno probablemente no es casualidad que se comienza a hablar nuevamente de John Dewey ahora que estamos comenzando a hablar de educación pública el próximo año se cumplen 100 años del libro democracia y educación que probablemente es el texto más influyente de quienes concibieron la educación desde el punto de vista de la democracia y la ciudadanía y bueno aprovecho de anunciar que como departamento vamos a iniciar la conmemoración de los 100 años de ese texto tan fundamental y tan influyente bueno en la primera mitad del siglo XX pero que yo creo que su influencia va a renacer en esta nueva etapa de debate sobre educación pública y democracia dejo con ustedes a Iván Núñez me dirijo a ustedes en un momento crucial para la educación pública de Chile en este un acto de la principal universidad del estado les hablo como hijo de la educación pública el viejo servidor de la misma hablo esperanzado porque después de largos silencios evasivos se han puesto en el centro de la discusión y de las decisiones republicanas temas como el carácter de la educación que tenemos y el de la que queremos pasar de la educación como una actividad de mercado a la educación como un cardinal asunto público esperanzado y optimista por la decisión que significó el nacimiento del programa transversal de educación está en curso una reforma general de nuestro sistema educativo personalmente comparto y apoyo sus planteamientos fundamentales tras esta posición se encuentra no solo un diagnóstico propio de la adopción de políticas públicas yo veo un clamor más profundo que una respuesta simplemente cultural perdónenme una digresión histórica es mi hipótesis que la educación chilena ha vivido desde la fundación de la república cuatro paralelos e interdependientes procesos históricos primero un espasmódico pero sostenido esfuerzo de implementación de la oferta pública de educación segundo una persistente presencia de la segmentación social del dispositivo institucional para sustentar dicha oferta tercero una variable combinación de acción estatal y participación de la sociedad civil en otras palabras la prevalencia de un sistema mixto con diversos zigzagueos y acomodos históricos y en cuarto lugar una permanente disputada construcción y reconstrucción de los contenidos y sentidos de las prácticas de formación y enseñanza y aprendizaje al presente y al ritmo de desarrollo del país se vienen ampliando las coberturas de la educación la del nivel escolar está prácticamente universalizada y los nuevos problemáticos se han focalizado principalmente en los niveles para la primera infancia y para la educación superior la reforma educacional de nuestros días busca no sin dificultades extender la universalización a dichas áreas para hacer efectivo el derecho de todos y todas a la educación también como nunca antes la sociedad chilena ha visibilizado no sólo la desigual distribución de las oportunidades de acceso a la educación sino la segmentación social de la escolaridad como gran contribuyente al déficit de cohesión social en nuestro país crecientes sectores aspiran a que las nuevas generaciones se eduquen juntos según sus edades y no estratificados según sus orígenes y las capacidades económicas de sus familias el sistema político está retado a responsabilizarse en otros ámbitos de la conducción del aparato educativo manteniendo la larga tradición de provisión mixta público y privada hoy está planteada una fórmula distinta a la que ha imperado desde 1980 y 1981 en el régimen de provisión mixta fueron más largos los periodos en que se entendió la educación como una responsabilidad pública con el Estado como pivote y con los actores civiles como colaboradores esto ha sido más largo que los 35 años en que se la ha entendido como una cuestión de mercado y al Estado como subsidiario hoy se repone el concepto republicano de la voy a hacer una palabra que no me gusta pero en fin está de moda el concepto republicano de la gobernanza de la educación nacional esta es la cuestión principal del debate y de las grandes decisiones públicas de hoy pero hay otro de los procesos históricos que tal vez no se ha abordado y esclarecido suficientemente la revisión de los contenidos y de la naturaleza de la formación educacional es lo que se presenta como el logro de calidad o más estrechamente como efectividad mensurable no no pretendo dictar cátedra al respecto solo quiero sugerir que esto de la calidad en el fondo es también la cuestión del sentido de la formación es un proceso postergado en la coyuntura hay diversas razones para explicárselo hay una hay la tentación de reducir este cuarto proceso a la cuestión de la profesión docente en el nuevo trato de la profesión docente es donde el sistema político y los actores sociales involucrados están más cerca de retomar el histórico tema del carácter de la formación educativa considerar la profesión docente no es solo un asunto de economía política del sistema educativo es cierto que el principal costo del gasto público radica en ella también es cierto que la profesión docente no es una profesión liberal clásica sino una profesión de servicio social que se ejerce más allá de las relaciones primarias entre el estudiante y su familia y quien enseña en los estados nacionales y en las sociedades modernas el ejercicio de la profesión docente está encuadrado en las escuelas y en los diversos dispositivos del sistema de educación así hacer efectivo el ejercicio profesional de la docencia es un esfuerzo colectivo muy complejo que tiene múltiples problemáticas e implica poner en juego grandes capacidades sociales bien bien ha dicho nuestra nuestra bien amada OSD yo la amo al menos los educadores importan hay que atraer a los mejores formarlos bien y retenerlos retenerlos en el aula y en la escuela permitan otra referencia histórica hace 130 años el gobierno de Santa María disponiendo de las rentas del salitre decidió fortalecer la educación primaria popular no importa que en ese tiempo las élites entendieran educación primaria como popular como aquella para moralizar para civilizar a las plebes pero era educación primaria popular ¿cuál fue el primer paso de la voluntad reformista de Santa María? renovar la formación de preceptores y preceptoras como es sabido contrató misiones de educadores y educadoras germánicas y a la vez becó a jóvenes normalistas chilenos para estudiar pedagogía en Suiza y Alemania las Finlandias de la época las pocas y precarias escuelas normales chilenas así pudieron multiplicarse y fortalecerse con la inyección de nuevos saberes y capacidades que incidieron largamente en el desarrollo de la educación primaria nacional más tarde que temprano el país ha podido reconocer el fruto de esa decisión encarnada en los normalistas chilenos hoy justamente añorados dicha decisión reformista fue una decisión de Estado con una mirada de largo plazo en que los réditos políticos inmediatos importaron menos la decisión de Santa María era parte de un proyecto nacional republicano su sucesor Palmaceda junto con ejecutar la reforma de las escuelas normales diseñada por su antecesor dio otro paso de estadista fundar en 1889 el instituto pedagógico como la institucionalidad para lograr la necesaria modernización de la educación secundaria igualmente en este caso fueron catedráticos alemanes los que fundaron el dispositivo institucional que dio a la educación republicana otro capital cultural también hoy añorado los llamados hasta hace poco tiempo profesores de Estado las generaciones siguientes también los han valorizado estas referencias históricas me permiten volver al tema de la formación docente en el contexto de reforma general de educación y la correspondiente responsabilidad de la Universidad de Chile no soy experto en educación inicial en formación inicial pero desde un sentido común ilustrado veo que la reforma general de la educación se ha ocupado de hacer atractivo el desempeño profesional profesional en las aulas en las aulas y las escuelas mediante la implantación de la carrera profesional que ojalá vaya acompañado de una buena plataforma salarial pero una buena formación inicial y continua es también un sustento para hacer de la docencia una atractiva trayectoria profesional una prueba de excelencia de la formación es que sus egresados se desempeñen en el campo para el cual se prepararon una buena formación inicial debe contribuir a lograr el compromiso ético y fáctico de los docentes con la enseñanza en el sistema público que empieza a nacer no es tolerable la deserción profesional especialmente si la formación ha significado invertir fondos públicos para hacer la gratuita incluso esta formación tiene que lograr que los egresados permanezcan en las aulas y escuelas una formación inicial docente debe lograrse en una combinación adecuada entre los saberes disciplinarios ligados a toda formación profesional y la adquisición de capacidades y destrezas específicas todo esto sustentado también en una dimensión valórica y de responsabilidad social el mejor el mejor espacio para lograr que esta formación sea propiamente profesional es la universidad y para que esta sea de excelencia que sea una universidad compleja como esta en la que nos reunimos esta mañana la información la información científica debe ser parte del dispositivo de la formación de profesores para ellos el saber pedagógico tenía que sustentarse en el conocimiento científico en ese tiempo en los tiempos de Santa María y Balmaceda era representada principalmente por la psicología inicialmente y durante algún tiempo no fue aportado por la universidad o instituto pedagógico sino aportado por los catedráticos y hermanos más tarde lo fue por los académicos incorporados al pedagógico o por los centros e institutos creados al interior de la facultad de filosofía y educación hoy el desafío más complejo la explosión y diversificación del conocimiento requiere de concursos más anchos y es la universidad en su conjunto la que se responsabiliza de construir una nueva y más rica plataforma bienvenido ese fortalecimiento pero hay otro desafío que dejo apenas esbozado el apoyo desde la universidad al avance de la reforma educacional ya no sólo con la provisión de profesionales docentes de excelencia la universidad debería comprometerse a apoyar con su acervo científico y cultural al desarrollo de una nueva educación pública territorializada la dictadura dejó tronchada a la universidad de Chile que hasta 1980 era nacional por su presencia en muchas de las provincias es cierto que existen las universidades estatales regionales fruto de la desmembración de esta casa de estudio pero ya sea directamente o sea en alianza con las que fueron en su tiempo parte de esta la universidad de Chile debería jugarse por fortalecer los servicios locales de educación pública que están proponiéndose para ser legalizados hay tiempo para ello gracias a la gradualidad de esta reforma pero habría que permanecer para una empresa republicana que requiere a esta universidad creo que el programa transversal de educación es una criatura que nace con una marraqueta de grandes e inexcusables desafíos muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.